Mi longa, mi corazón, latiendo vive en tus cuerdas, a veces tenso bordón, a veces tiple que sueña, sos como la vida misma, que no se da ni se niega, tan cercana como el mar, tan lejos como una estrella, fuiste mi primer amor, aquel que nunca nos deja, herida siempre sangrante, que no mata, que no cierra. Mi longueo en cuatro cuerdas, amparo de mi sentir, consuelo de mis querellas, putero del que nací. Mi longa pájaro soy, como te cantó el poeta, el que me enseñó a quererte, por la garganta y la idea. Mi longa para una niña, mi longa guitarra negra, que más te puedo pedir, barajar y dar de vueltas, que más te puedo pedir, barajar y dar de vueltas, mi longa dame a beber, de ese licor que tu añejas, que no me mate de sed, esta trasnocha da pena. Mi longa quiero cantar, desde hoy hasta que amanezca, mi longa quiero cantar, con tu dulzona tristeza. Mi longa, mi longa, mi corazón, latiendo vive en tus cuerdas, a veces tenso bordón, a veces tiple que sueña. Sos como la vida misma, que no se da ni se niega, tan cercana como el mar, tan lejos como una estrella. Tan cercana como el mar, tan lejos como una estrella.